El candidato al Parlamento de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, ha realizado en la localidad dolontense un reparto de material informativo acompañado del equipo de gobierno municipal, en el que ha informado directamente a los ciudadanos de la gestión realizada por la Junta de Andalucía y de los proyectos previstos para la nueva legislatura. El Huelva es un ejemplo claro de la transformación de una sociedad que estaba prácticamente condenada a situaciones de precariedad como eran las zonas mineras que no tenían capacidad de futuro, sin embargo hoy la agricultura de Huelva es una agricultura joven, dinámica, que no necesita de los fondos y de las ayudas europeas sino que tiene justamente los productos que los mercados están exigiendo. Una industria al mismo tiempo que da capacidades de empleo, la industria agroalimentaria desde nuestra provincia, sectores como el de las fresas, el de los cítricos, el del aceite, el del ibérico, unidos al sector de la pesca. El candidato al Parlamento, en su balance de la legislatura, ha señalado también la importancia de todas las promesas cumplidas por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como la aprobación de la Ley de Igualdad de Género y de la Ley de Dependencia, de la que se beneficiarán un total de 85.000 andaluces, además de la implantación del derecho a la educación de los niños de 0 a 3 años. Con un gobierno en Madrid, Andalucía, en este caso un gobierno socialista, ha conseguido resolver muchos de los problemas que tenía justamente años anteriores. El no reconocimiento de más de 450.000 ciudadanos, el que podamos recibir, hayamos recibido más de 2.500 millones que Zapatero ha pagado Andalucía, nos ha permitido poder invertir más y poder, por lo tanto, desarrollar muchos de los problemas o resolver muchos de los problemas que andaluces teníamos. Pérez Saldaña protagonizó posteriormente un acto público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gibraleón, acompañado de la concejal olontense y también candidata al Parlamento de Andalucía, Lourdes Martín.